En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, tú que estás llena de la divina presencia de Dios, en este día renuevo mi más sincero amor y confianza en ti. Y del mismo modo que tú hiciste, me someto a la voluntad de Dios nuestro Padre. Te ruego que me infundas esperanza y fortaleza, para que a pesar de las dificultades y las adversidades, sea capaz de mantener la esperanza y la confianza en tu amor celestial y en la inmensa misericordia de Dios. Cuando veas que estoy padeciendo y no consigo salir adelante, te ruego que acudas a mi auxilio y fortalezcas mi fe. Dale consuelo a mi alma, para que no se aleje de Dios y siga siendo capaz de agradecerle a diario todo lo que me da. Purísima Señora, queridísima Madre, bendita y llena de gracia, Virgen soberana y perfecta, Fuiste elegida entre todas las mujeres para ser la madre de Dios. A ti vengo, para suplicarte con esperanza, que me hagas llegar tu auxilio y tu compasión. Dulce María, Dios te salve, mi amada reina. Tú que eres la luz pura que ilumina nuestro camino. Resguárdame bajo tu manto protector. Socórreme y no permitas que siga sufriendo. Amadísima Madre, ante ti me postro para implorar tu auxilio. Por favor, te ruego que intercedas ante Dios y le hagas llegar esta petición que te entrego con humildad. Ahora, con mucha fe, pídele ayuda a la Virgen Inmaculada y dile lo que anhelas conseguir. Amadísima Madre, ante ti me postro para implorar tu auxilio. Amadísima Madre, ante ti me postro para implorar tu auxilio. Querida Virgen, reina de los ángeles y de los hombres, en tu amor maternal deposito mi confianza y mi esperanza. Sé que tú estás a mi lado y quieres lo mejor para mí. Por eso, te hago llegar esta plegaria con toda mi fe. Mi amada Virgen, te ruego que me alcances de tu Hijo lo que te pido. Tú sabes que es realmente necesario para mí. Ayúdame a que mi vida esté llena de paz y felicidad. Virgen Inmaculada, me acojo bajo tu cuidado y te suplico que me des tu resguardo. Protégeme de todo peligro. Líbrame del sufrimiento. Aléjame de los males de este mundo y dame tu bendición. Por favor, Madre, ten misericordia de mí. Pues bien sabes que mi situación es urgente y necesito tu ayuda para aliviar esta angustia que me está causando tanto dolor. También te pido por mis seres queridos. Guíalos y asístelos para que estén a salvo de toda enfermedad y de todo mal. Llena sus vidas de bendiciones. Mi amada Virgen, finalmente, te ruego que le pidas a Dios que haga desaparecer mis culpas, que perdone mis pecados y que me haga llegar con prontitud lo que tanto anhelo y necesito, si es así su voluntad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, vamos a terminar rezando un Padre nuestro y un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Amén. Amén.